Buenas costurare costuraros, bienvenido a mi canal. Yo soy Sete y en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer el patrón para el cuerpo de flamenca base, para la base del cuerpo de flamenca. ¿Cuál es la particularidad que tiene el vestido de flamenca? Es un vestido que está hecho en costadillo, tiene entre 7 y 8 piezas según si queremos que tenga una costura central o no. Generalmente no la tienen, lo que pasa que algunos tipos de escote sí que la necesitan. Bien, si nos fijamos tiene una parte central, dos costadillos delanteros y por detrás tiene dos partes centrales y dos costadillos delanteros. En total unas 7 piezas. Bien, lo que nosotros tenemos que hacer es trasladar las pinzas desde el pecho hacia la parte del hombro o la sisa según queramos. Yo os voy a enseñar cómo hacerla. Con el traslado al hombro, que es lo más común, y con un escote en pico. Nos vamos al papel y allí lo veis mejor. Bueno, pues para empezar con el cuerpo base de flamenca lo que tenemos que partir es de nuestro patrón base hasta cadera. Si no sabéis cómo hacerlo os dejo al final del vídeo el enlace para que podáis realizarlo. Bueno, vamos a necesitar el patrón base y un papel que sea bastante largo porque vamos a prolongar el patrón hasta las rodillas, que es lo normal en el tejer flamenca. ¿Vale? Si no tenéis papel, pues hacéis como yo y unid con un poco de fiso dos. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser trazarlo marcando también las líneas tanto de cintura como la de pecho. Bien, pues ya lo tenemos calcado. Lo primero que vamos a hacer va a ser unir la línea de pecho. Línea de pecho y línea de cintura. Y ahora tenemos que pensar cuánto queremos que baje, ¿no? Cuántas es nuestra medida desde la línea de la cadera hasta la rodilla, ¿vale? Yo voy a poner, para el ejemplo voy a poner unos 30 centímetros. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuadrando, tenemos que prolongar esta línea, ¿no? Yo lo voy a hacer cuadrando para que se me quede más recta. Y marco mis 25, voy a marcar. ¿Vale? Y por aquí, es cuadramos también. Y lo llevamos hasta el mismo largo. Hasta 25. Y cerramos nuestro patrón. Ahora vamos a medir la mitad de la pinza, ¿vale? En este caso mide 2 centímetros y marco el centro. Bien, pues, cojo esa medida, que es la separación de centro, y la llevo tanto a la línea de pecho como a la línea de cadera. Y voy a unir los 3 puntos hasta la línea de rodilla. Para guiarme puedo marcar también la línea, el mismo punto. Y trazo la línea desde la línea de pecho hasta la línea de rodilla. ¿Vale? Aquí he tenido que calcular, que medir más. Bueno, ahora vamos a hacer el traslado de pinza. Luego, como he dicho, vamos a hacer la postura hasta el hombro. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir las pinzas para que nos coinciden con el centro. Y no... Si no sabéis cómo hacer la transformación de pinza, tengo también otro vídeo explicando cómo se hace. Pero bueno, desde el inicio de la pinza de pecho la llevamos hasta este punto. Que sería el punto de pezón. Y lo mismo vamos a hacer con la pinza de talle. Unimos el punto de pezón con los extremos de la pinza. Bien, y ahora, antes de empezar a cortar, lo que tenemos que ver es cuánto queremos que nos mida nuestro hombro. ¿Vale? Nuestro tirante, en este caso. Yo voy a poner que me mida 10 centímetros. ¿Vale? Entonces marco desde la sisa hacia el cuello los 10 centímetros. Y lo voy a dividir a la mitad. Voy a marcar la mitad de esta medida. Que en mi caso serían 5 centímetros. Y uno esa mitad con el punto de pezón. Ahora ya, para trazar el escote, como hemos dicho que vamos a trazar el escote de pico, yo voy a subir de la línea de pecho 2 centímetros. Esto podéis hacer, si queréis que se os quede un poco más por encima, pues lo subís un poquito más por encima. Esto ya, según como queráis hacerlo. Y trazo mi escote en pico. Ahora, en el caso del escote en pico, como es un corte al biel, normalmente se suele quedar desbocado. Para que no se nos quede desbocado, lo que vamos a hacer es una pinza de refrenado. Entonces, desde el punto de pezón, trazamos una línea hasta nuestro escote. Y vamos a medir un centímetro y medio. Y unimos ese punto al centímetro y medio con la línea de pezón. Y esto será una pinza que ahora cerrará. Bien, pues vamos, ya que lo tenemos hecho, lo que vamos a hacer es recortar el patrón. Y vamos a recortar también por esta línea que hemos marcado. Por aquí abrimos la pinza, tenemos que recortar por los dos lados la pinza y seguimos hasta la línea de rodilla. Bien, pues ya lo tenemos abierto. La pinza del pecho lo que hemos hecho es cortar solamente una de las partes y nos quedamos como a unos 2 milímetros de la línea. Porque lo que vamos a hacer es cerrarla. Montamos la nueva parte y marcamos con un poco de fiso. Fiso, cinta, lo que tengamos a mano. Y este sería nuestro costadillo delantero. Bien, una cosa muy importante que se me ha olvidado decir. Antes de recortar nosotros tenemos que marcar piquetes al final de la pinza. Y lo suyo es que marquemos también piquetes luego en la tela en el centro de la pinza. ¿Vale? Para tener como referencia a la hora de unirlo. Luego a la hora de unirlo. ¿Vale? Bien, si os dais cuenta el escote no lo he recortado porque vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con esta pinza. La vamos a cerrar. Entonces cortamos uno de los lados. Y vamos a cerrar la pinza. Bien, no he cortado el escote porque si os dais cuenta al cerrar la pinza se nos queda un poco desplazado. Entonces tenemos que volver a hacer el escote. Suavizamos por aquí. Y ya podemos recortar. Y este sería nuestro centro delantero. Que va cortado al lomo. Porque no queremos que tenga costura en el centro. Si queremos que tenga costura en el centro lo cortaríamos dejando su margen de costura. Y tendríamos dos piezas para unir. Bien, así es como se hace. Y en el caso del trasero, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho delante. Cogemos nuestro patrón base a cadera. Lo calcamos en un nuevo papel. Prolongamos hasta nuestra línea de cintura. Y en este caso, como no tenemos pinza de pecho, lo que vamos a hacer directamente cuando nosotros marquemos nuestro hombro. Nuestro tirante, tenemos que hojar la misma medida que hemos cogido para el delantero. Porque luego eso va a ser una costura. Entonces, en mi caso lo he marcado a 10 centímetros y he marcado la mitad. 5. Entonces, esta mitad directamente la uniría con el inicio de la pinza. Y cortaría por ahí. Para tener mi costadillo y mi centro. El centro sería, en este caso, como tenemos la cremallera de atrás, no tenemos que cortarlo al lomo. Serían dos piezas que luego vamos a unir con la cremallera. Para el escote trasero, pues es lo mismo. Nosotros marcaríamos hasta la altura que nosotros queremos conseguir. En este caso, no haría falta hacerle ninguna pinza de refrenado porque, como no hay pecho, no se nos quedaría demasiado desbocado. Si veamos que se nos va a quedar demasiado desbocado porque el tejido va un poco elástico o cede un poquito más, pues si le haríamos una pinza, en este caso, de un centímetro. Se la haría yo. De la misma forma, desde el inicio de la pinza hacia el escote, marco un centímetro y cerraría la pinza. Y así es como quedarían nuestros patrones para el cuerpo de flamenco. Si os ha gustado, deditos para arriba y suscribiros al canal.